Bueno, Recito Olvera de noche. Gracias, es de noche. Y la Luna, mira. Ahí está la Luna, acá. No se suele, no se suele, no se suele, no se suele. No se suele, no se suele, no se suele. No se suele, no se suele, no se suele. No se suele, no se suele. No se suele, no se suele. 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 Esa es la Ampanenia, el Cubic, ¿te acuerdas? Ese es el alza abajo en todo. ¿Era una casa antes aquí o qué? ¿Cuáles restores es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va.